Bueno chicos, para el día de hoy tenemos un personaje muy conocido de Toy Story, tenemos a Buzz Lightyear, ¿listo? Bueno, ya saben que la plantilla está montada en la plataforma en la carpeta de inglés octavo C, ¿listo? Bueno, podemos ver que son cinco piecitas, la cabecita, el cuerpito, brazo derecho, brazo izquierdo y las alitas, ¿listo? Al igual que en la clase pasada, como les comenté, si tienen impresora color lo pueden imprimir como está acá en pantallita Si tienen impresora blanco y negro lo pueden imprimir en blanco y negro como lo ven acá Y si no tienen impresora recuerden pueden utilizar hojitas blancas, pueden ser de estas oficio, de graditas, carta, cualquiera que tengan en casa Y vamos a calcar, ¿listo? Calcamos las mismas cinco piecitas o las dibujamos manualmente, ¿listo? Bueno, para esta ocasión vamos a utilizar nuestro Buzz que está a color, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al igual que siempre vamos a cortar, ¿listo? Por los bordes, teniendo mucho cuidado de no cortar las pestañitas que aquí vemos, ¿listo? Bueno, después de cortar tendremos así nuestras piecitas El cuerpito, la carita, las alitas, brazo izquierdo y brazo derecho, ¿listo? Bueno, listo chicos, bueno, recuerden que podemos usar cualquier tipo de pegante Ya sea pues pegastique o silicona, lo que prefieran Bueno, en este caso ya pegamos una parte de la cabecita Les recuerdo, nosotros aplicamos el pegante en esta partecita, en la pestañita Y se empuja hacia adentro, ¿listo? Siempre procurando de ser muy cuidadosos que nos queden las pestañitas bien pegaditas ¿Listo? En el cuerpito hacemos exactamente lo mismo, como pueden ver acá ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede con los bracitos? El bracito, si se dan cuenta, es una sola piecita Lo que hacemos es doblarlo a la mitad y lo pegamos ¿Listo? Así tenemos los dos bracitos para acá a los laditos Y las alitas igual, esta parte la doblamos La pegamos y esta partecita la pegamos aquí atrás ¿Vale? Listo Listo chicos, después de pegarlo, así nos tiene que quedar nuestro personaje Si se dan cuenta, los bracitos van juntico al tronco Y las alitas están pegadas en la parte de atrás Finalmente la cabecita también la adherimos al cuerpito ¿Listo? Y así nos queda nuestro personaje por el día de hoy Muchas gracias chicos ¡Gracias!